Como una paloma blanca hacia el altar ella sube De su padre va del brazo y el de su niña presume Y aún parece que la veo también vestida de blanco De primera comunión hacia el altar caminando Que prontito pasa el tiempo, que pronto llega la hora Hoy se nos casa mi niña con un hombre que la adora Se casa mi niña, se viste de novia Ella deja el nido y toma vuelo sola Se casa mi niña, se viste de novia Ella deja el nido y toma vuelo sola Ella me duele en mis carnes y también en mis adentros Por eso me duele tanto que la roces solo el viento Por eso te pido a ti, al hombre que se la lleva Que la trates con cariño, que la cuide y que la quiera Es tan buena y tan bonita, tan alegre y luchadora Que tú y tú y tú, al hombre que la conoce Siente pasión por mi lola Se casa mi niña, se viste de novia Ella deja el nido y toma vuelo sola Se casa mi niña, se viste de novia Ella deja el nido y toma vuelo sola Se casa mi niña, se viste de novia Ella deja el nido y toma vuelo sola Se casa mi niña, se viste de novia Ella deja el nido y toma vuelo sola Se casa mi niña, se viste de novia Ella deja el nido y toma vuelo sola Siente pasión por mi lola